Hola, ¿qué tal? Yo soy Nathalie Girón y esto es TV Notas TV, donde tú encontrarás todo sobre el mundo de los espectáculos. Y para comenzar, vámonos con esta noticia que está muy buena, y es que resulta que Carlos Vela no haya cómo entrar a la cancha grande de Eiza González. Y es que resulta que a Carlitos Eiza le fascina y le hace muchísimas llamadas y le manda mensajes súper tiernos y amorosos. Pero Eiza, la actriz de Sueña conmigo, dice que no le gusta el delantero en lo absoluto, así es que Carlitos tendrá que seguir haciendo su lucha a ver si le dejan anotar un gol. Y hace unos días aquí en TV Notas te dijimos que Irán Castillo estaba embarazada. Ahora te quiero invitar para que compres la revista de esta semana y de que te enteres de toda la noticia. Y es que resulta que su novio o su exnovio, solamente ellos lo saben, Gabriel Castañeda, que vive en Guadalajara, asegura que se quiere hacer cargo de su hija. Y es que le quieren poner Daniela a la bebé y dice que él quiere estar en el crecimiento de esta criatura. Todo depende de Irán Castillo. Ahora todo depende de ti, de que compres la revista y de que te enteres de toda la noticia. Y para no perder la costumbre, ya saben que Anel, la ex esposa del príncipe de la canción, siempre mete su cuchara en cualquier cosa que tenga que ver con José José. Y ahora, pues ya ven que a José José le salió un hijo en Colombia. Pues Anel comentó que ella dice que una noche de copas todo es posible y que sí debería de hacerse la prueba de ADN. José José y también Manuel José, quien se dice su hijo. Anel, no te preocupes, José José ya lo había decidido. Y la tercera es la vencida y esta fue la que aplicaron Mario Cuevas, mejor conocido como La Garra, el locutor conocido de los 40 principales. Y también la conductora de hoy, Roxana Castellanos. Y es que resulta que hace un mes y medio decidieron regresar, pero otra vez tronaron. Y es que dicen que amor de lejos a ellos no les funciona, ya que La Garra vive en Guadalajara y Roxana vive aquí en el DF. Otra cosa que también hizo que terminaran es que Roxana ya quiere ser mamá y esto a La Garra no le encanta del todo. Si te quieres enterrar de toda la noticia, pues compra la revista de esta semana. Ya sabes que aquí en TV Notas siempre te decimos la verdad, por eso te quiero invitar a para que cheques nuestra nueva sección de TV Notas No Mientes. También te quiero invitar para que nos sigas a través de nuestro Twitter, arroba TV Notas MX, y si quieres que yo te conteste, arroba natión bajo TV Notas. No olvides que te puedes suscribir a YouTube diagonal revista TV Notas. Yo soy Natalia Girón y esto es TV Notas TV, nos vemos en la próxima.